Corría el año de 1968, la inauguración de una nueva arena era importante y necesaria en esas décadas donde la lucha libre tenía la fama, la espectacularidad, el talento y todo lo que se requería para un deporte atractivo para las masas de un país necesitado de entretenimiento. El solitario en el mascarado de oro en el 68 lograba tumbar la cabellera de Ray Mendoza y René Guajardo. Mil máscaras también en el 68 hacía su debut internacional en Los Ángeles. Huracán Ramírez, el príncipe de seda, el hombre de las pipas. Ángel Blanco también participaba. Todo esto en el 68, amigos. Estos cuatro luchadores estuvieron en la inauguración de una de las arenas más importantes de la lucha libre. Grandes estrellas, unos apenas construyéndose y forjando y otros ya consolidados. Hoy me llega este paquete, amigos, que vamos a abrir. Bienvenidos, guardianes, a este nuevo episodio. Una joya, una pieza de museo que estaremos descubriendo. Empiezo a zafarla y desatarla de estos grilletes para que vea la luz del día después de mucho tiempo. Dentro de los tesoros, la primera estampa magnífica es este leono bootlet de los Thundercats. Legítimo, hermoso, traslúcido, toda la maravilla del arte mexicano, tal cual como la lucha libre. Lo vamos a acomodar entre los grandes y continuaremos abriendo. También nos llega una pieza única y misteriosa que estaremos hablando de ella eventualmente, pero eso será en otro episodio, guardianes. Y aquí tenemos esta pieza única que es historia de la lucha libre mexicana. Toluca la vio nacer. Y por este lado, mis amigos, miren nada más. Parece que la pipa cayó como si el maestro Huracán Ramírez la estuviera disfrutando. Tenemos, mis amigos, el cartel de inauguración plasmado en una hoja de latón. En 1968 se creó este programa luchístico como inauguración de la arena Toluca. Dos mil quinientas personas vieron el nacer de este recinto que las peleas se hacían los jueves. Sus primeros dueños fueron quizás los que empezaron esta magnífica historia y eventualmente la triple A se cerró las puertas. Vamos a adentrarnos en el cartel guardianes para que aprecien. Grandioso programa de inauguración. En tremendos relevos. Mil máscaras y Huracán Ramírez contra Ángel Blanco y Chino Chou. Lucha libre arena Toluca. Constituyentes 711 Poniente. Jueves 31 de octubre de 1968 a las 8.45 pm. Fabulosa función de inauguración. Sensacional programa. Lo más formidable en la lucha libre en Toluca. Y así comenzaba la historia no solamente en general sino de esta arena que vio el nacer de muchos luchadores. Black Sugar, King Kong, los hermanos muertos. El halcón Dani Ortiz peleando contra septiembre negro. La bestia malífica. Dos caras Canek. Programas únicos. Peleas inigualables que crearon historia. Fishman, The Killer. Dos caras. Lismar. El hijo del santo. El mismo santo. Una arena que recorrió las décadas a través de las primeras generaciones hasta las que hoy conocemos. Historia de la lucha libre mexicana y por un lado en la estampa de este platón mil máscaras. Ya difuminado por la corrosión natural de este material y por el otro mirando al cielo Huracán Ramírez en una estampa clásica. Y en letras grandes la atracción principal. Y en primera plana mil máscaras Huracán Ramírez contra Ángel Blanco y Chino Chou. Mil máscaras extraordinario luchador excampeón de la república de peso semicompleto. Y Huracán Ramírez es campeón mundial welter estrella del cine nacional contra la pareja de rudos gladiadores Ángel Blanco campeón mundial de peso semicompleto y Chino Chou fuerte oriental. Esas eran las atracciones. En ese tiempo nacían estrellas que empezaban a forjar un destino prominente como lo era mil máscaras el solitario. Y en la lucha menor teníamos a un representante de España Carlos Moll contra el solitario que el solitario apenas estaba brillando. Ese año fue crucial para la carrera de él. Y en las luchas posteriores llegaba el Conde Negro y el Audaz. Emir Faryat luchador árabe y el Cóndor enmascarado. Oficiales era el Güero Rangel y aquí en estampa el Ángel Blanco cruzado de manos para la estampa. Y aunque no se nota bien su máscara era él, era su deporte. Chino Chou por un lado. Grandes luchadores que a través de las décadas dejaron huella inigualable. Rin numerado 12 pesos. Entrada general 8 pesos. Anunciador Pícoro. El clásico anunciador de box y lucha libre que salía en películas. Y como referee el Güero Rangel. Aquel mítico referee de décadas y décadas. Un cartel único. Historia de la lucha libre. Guardianes que hoy llega a mi colección y lo atesoraré por siempre. Seré el guardián de esta pieza. Las condiciones obviamente no son las mejores. Del 68 a la actualidad son muchas décadas que han visto el trajineo. El va y ven de esta pieza. Muchos años estuvo colgada en la arena Toluca para que la gente lo pudiera ver y disfrutar. Vemos la patina, el daño, los recargones, el clima, aire, viento, calor, frío. Es hermoso. Las medidas, guardianes, son 11 pulgadas de ancho por 20 pulgadas y tres cuartos de largo. Y sí, es un material único que se conserva debido a su costo y a sus atributos. Pero sí vemos la patina, vemos ciertas manchas que la historia le fue dando esa personalidad a través de los años, pero que se logró conservar. Por azares del destino de Toluca, hoy viaja hasta donde yo radico y estará por mí y conmigo por el tiempo que así lo decida la historia. Una pieza única de colección, guardianes. Y este programa existe en papel, pero también existe en esta placa que hicieron conmemorativa por la inauguración. Por eso es que existe esta pieza. A alguien se le ocurrió, alguien tuvo la brillante idea y al final el destino lo trajo hacia mí. Vienen dos estampas, guardianes, que son la prueba fehaciente de la autenticidad de esta pieza. Hecho por gente de Toluca, México, dice en tinta. El cartel, viene un domicilio, nombre de calle, número de calle, pero también viene un número de teléfono que es el 542-825, 5 dígitos, guardianes. Y eso nos habla de lo antiguo que es esta pieza y de una era que ya no tenemos. Magnífico programa, guardianes, que hoy les traigo y se los presento con mucha humildad. Y también tenemos estas máscaras espectaculares de los grandes gladiadores. Y esta pipa que perteneció al hombre de las pipas, huracán Ramírez. Si quieren verlo, pónganme en los comentarios y se las puedo mostrar para que sepan qué clase de pipas tenía el maestro, el príncipe de seda y también cómo fue que llegó a mis manos. Y sin más, guardianes, les dejo esta pieza. Espero y la hayan disfrutado. Pónganme en los comentarios cuál de ellos era su luchador favorito o sus luchadores favoritos y por qué. Y qué opinan, en el 68 mil máscaras emprendía una carrera grandiosa, al igual que el solitario, pero el solitario también se le apagó la luz en los ochentas. Y hoy mil máscaras sigue con vida. ¿Qué opinan ustedes, guardianes? ¿Cuál es su opinión de todo este tipo de situaciones, de la historia, cómo pone todo y lo extraño que puede ser y lo increíble al mismo tiempo? Déjenme en los comentarios cualquier cosa que se te venga a la mente, ya sea conexión, información. ¿Y qué opinas de esta pieza de museo? ¿Qué opinas de este programa del 68? Para mí es una de mis mejores piezas y la verdad lo guardaré por la eternidad. Muchas gracias, guardianes. Estamos en contactos. No olviden darle like y suscribirse. Y como siempre, hasta la próxima. ¡Gracias!